¿Necesitas mejor rendimiento de combustible en tu camión? Haz clic abajo para ver nuestro inventario actual de Silverados. Uno de los Silverados que tenemos disponibles va a ser esta, con el motor turbodiesel 3.0. También tiene 495 libras de torque. Y esta parte viene con el paquete Z71, que va a ser el paquete que te da todoterreno. También economizando combustible, son 33 millas por galón. Chevrolet encuentra nuevos caminos. ¡Gracias!